El esférico, ahí vemos junto al balón a Abel Ruiz, arranca el partido, lo hace moviendo la pelota el FC Barcelona, lo hace moviendo la pelota el conjunto azulgrana. El FC Barcelona sabe lo que significa ganar esta competición, lo logró en su primera edición y la temporada pasada quedó apeado en los cuartos de final. Por tanto, el objetivo para este curso, pisando campo contrario, el cambio de orientación para el control de Siwon Lee, ahí viene el 10, dejando en corto para esa maniobra en el centro del campo por parte de Moncho de Ramón Rodríguez. De nuevo en esa situación de ataque estático el conjunto barcelonista, retrasa Lee, el cuero para, desde luego no tiene ningún tipo de prisa, no se le está viendo precipitado al conjunto de Gabri con el balón, buscando que se genere cierta desorganización en el cuero por banda derecha, para que llegue la incorporación de Hoffmans. La acción individual del 2, es buena la apertura, va a llegar Jan al suelo, se la acaba llevando Josep, cuidado que pisa a área, la deja de cara, en den el disparo para que llegue la... ...su guardameta Lanjof, ahí llega la presión por parte del FC Barcelona, saltaba Jan, intenta darle continuidad a la jugada por banda derecha, Josep. Esa área técnica, en una posición casi idéntica a la de Gabriel García de la Torre, al técnico visitante, a Thomas Flan. Cuidado a la recuperación del Borussia Mönchengladbach. Muerde, insiste Josep, acaba tocando ese balón, pero también cometiendo... Brandariz, entregando para Jan, tiene delante a Josep. Jan que no se atreve con el 1 para 1, prefiere volver... Ferrer no lo hizo en esa jugada, David Alfonso se la lleva. Cuidado en el 4 para 4, el conjunto alemán, la pelota dentro del área, participación de Juan Brandárez. Porque ya venía amenazando, se venía relamiendo para acabar esa situación Josep. No había permitido el FC Barcelona, pero ahí con ese robo en la presión elevada, lo acabó formalizando de esa manera el conjunto visitante. Número 4 acabó enviando ese balón por el costado. La tiene Jan, buscaba la acción individual en lateral izquierdo. Si Macal acaba recuperando, entregando para Josep. Golpea arriba por parte de Lanjo. Y en la batalla mueve el FC Barcelona. Mueve el juvenil de la entidad barcelonista. El cuero para Uriol Rey, pegado a la línea de Cal, recibe Jan. Se le echaba encima a Josep. Y el cuero que llega de nuevo a las botas de Uriol Rey, se lo quiere llevar para el otro lado. Esta temporada en la Champions Jovenil al conjunto barcelonista. Juan Brandariz, campo contrario. Es Juan Brandariz. Pelota en profundidad a la espalda de Josep. Ahí quería acudir. Jan, pero el surcoreano ve como acaba despejando por la banda del dorsal número 7. Se ofrece Lee, la conexión surcoreana del FC Barcelona. Balón que, pero poco dañino hasta el momento. Está trabajando mucho en defensa, con sus piezas bien colocadas el Borussia Mönchengladbach. Solo lo puede romper esto. Una buena acción individual, la buscante plausible. Jan, tiene delante a Josep. Retrasa Jan para Uriol Rey. La que le ha dado el Borussia Mönchengladbach a del FC Barcelona. Lee. Lee que busca el regate. Esquinándose. Cada vez con menos ángulo para poder sacar algo. Uno de los torriones a nivel defensivo del conjunto alemán. La quiso pegar Eric Montes. Balón que tropezó por el camino. Quiere contragolpear el Borussia Mönchengladbach. Salía Jan. Ahora la tiene Simakala. A Simakala se le echa encima. Para Simakala, el que intenta ganarle la posición. La partida a Uriol Rey. No se dejó superar el 4. Abel Ruiz ve como le sujeta de la camiseta a Josep. Y va a ser falso. Envuelto en alguna situación de uno para uno con Lee. Y ahora con esa amarilla no sería una mala opción. El FC Barcelona, antes del surcoreano, con la pelota. Sabiendo que su marca, su par, tiene que andarse con mucho ojo. Trabajó en defensa a Josep para evitar que la incorporación de Jan por banda izquierda tuviese recorrido. Moncho al suelo. Joffet otra vez. Esta vez haciendo que el balón impacte en último. Trabajó por dentro. La pared es buena. Moncho entregando para Abel Ruiz. El centro que lo tapa Hoffmans. El derribo sobre Moncho. Llegó tarde. Pasa número 10. El que acabó por forzar la jugada en el 0 a 1. Y el que desde luego le está poniendo más grana. Y el atacante del conjunto alemán. La saca. Abel Ruiz. Acaba retrasando Uriol Rey. ¿Para quién? Bueno, el contragolpe en este segundo acto. El equipo de Thomas Flath. Pero todavía le sigue faltando algo de luz. Algo de arrojo en ataque al conjunto. Alguna alternativa más en ataque. Viene a toda velocidad. Habita Alfonso. Le querían enjaular. Saca la pelota hacia la banda. Algo dubitativo Lee. En ese choque, en ese duelo, en ese balón dividido. Aunque vuelve a intentarlo el 10. La pelota rechazada para David Alfonso. Mete el cuerpo. ¿Quién pensa? Hay poco mensaje de que ahora toca ir arriba. Toca atacar. Sí, Macala. Cambio de orientación para que controle Joseph. A ver que le sale al paso. Venía Moncho. Moncho que intenta exigir también a Hoffmans. Se le echaron encima en dengue. Solventa de nuevo bien la situación. Dándole ventaja a su compañero. Sí, Macala quiere superar a Oriol Busquets. Se apoyan en dengue. Ahí tuvo una falla en la coordinación el capitán del conjunto alemán. Situación que hace que el Barcelona consiga despejar. Busca un cambio de frente. Estrechel. El fallo por parte de Jean. Llega para corregirlo. En esa jugada del FC Barcelona. Movimiento de Dani García cuando había soltado el balón Jordi Tour. Y no hubo concordancia en la dirección. Cuidado con Joseph. La pone para Simacala. Simacala que quiso entregar de memoria para Tillman Jean. Llegó a tocar de cabeza. Y se lleva ese balón. Estrechel. Golpea arriba al cinco. Cuidado a la carrera de Joseph. No hay fuera de juego. Atentísimo. Quizá le está faltando al conjunto de Gabri por el costado derecho. Y no por falta de intento. David Alfonso. Que en ningún momento en pensa. Ahí aparece Jordi Mbola de primeras en carrera. Bonito centro. Al segundo palo. Quiso rematar a Belrued. Le niega esa opción. Hoffmans. Y recupera el FC Barcelona. Que cada vez. Esa salida también complicada. Maier no lo consiguió. El FC Barcelona que no cesa en su empeño. Moncho. Con Uriol Busquets. Y cara. Ni siquiera situaciones. Que se puedan convertir en peligro. Para volver a darle. Un aire nuevo a su equipo. Y si no me equivoco. Lo va a intentar con la entrada al terreno de juego de Carlos Pérez. A Belrued. Despada esa portería. Descarga sobre Jean. Jean tiene delante a Joseph. Sigue. El FC Barcelona. Me abajo. La oportunidad para Le. Como la ha sacado Lanhoff. Como se lanzó por ese balón el surcoreano. Después. Y una acción brillante por banda derecha de Jordi Mola. Aguanta si Macala. La puede poner en profundidad. La levanta por encima de Jean. A punto estuvo de tocar de cabeza. Cuidado que viene Josep. Cuidado que viene el Borussia Mönchengladbach. Se pasó. De frenada. En el primer equipo. El conjunto azulgrana. Al suelo para cortar la jugada. Hoffmans. Llega por ese balón Moncho. Lo intentó Mostafets. Y ahí viene Moncho para que el FC Barcelona vuelva a escenografiar lo que le interesa para este final de partido. A ese público alemán que acompaña al equipo en el mini-estade. Se retira el 7000 o Josep. Y hemos visto ahí.